testificó que no hay otro dios más que alá y su mensajero mohamed hola qué tal yo soy de argentina estoy en estambul paseando viajando y conocía alak y voy a pasarme al islam rodrigo you speak hablo espanol i speak spanish brother where are you coming from argentina argentina which city from argentina you're coming ila illa allah 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 or jij slots arena and magnan mohammedan DAVID rasool has sold alah hall the saying is for you ар promotional testis calculancy con este sweetender master you can say that no she outsell Allah no hay otro dios más que ala y ke mohamed su mensajero Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar y ahora eres un nuevo muslim y bienvenidos a la islam hay alrededor de 2 millones de muslims y alhamdulillah eres un muslim ahora inshallah comenzar a hacer la prevención Allah Subhanallah Allah Ya Allah Allah Subhanallah Allahu akbar Ya allahu Allah Ya allahu Allah Allah Ya allahu Abraham Abraham Gracias por ver el video.